hola hola cómo están arielis de action toy españa y action toy belgica hoy le vamos a hablar de bebé yoda de shill que sería como el niño en español tengo dos figurines aquí qué es lo que hay dentro de esta caja vamos a ver es la versión acción figurín que es como un muñeco no hace nada y esta es la versión animada que es adorable la adoro me encanta estos tú lo puedes encontrar en y de 9 y de 9 en francés y de nef pero para nosotros los hispanos hablantes y de 9 para los que son mayoristas si deseas vender en grandes cantidades ya saben esta es la mejor opción y d 9 pues vamos a hablar de decir bebé yoda en verdad no es bebé yoda así lo tuvieron que bautizar porque los fans de star wars vieron que tiene un parecido enorme ya saben a quién al gran y al majestuoso yoda y bueno lo bautizaron como su miniatura su hijo jovencito que es todo mimi baby joe baby yoda el verdadero nombre es de chile quien lo aquí es disney y hasbro yo lo voy a sacar para que ustedes vean es una chulería este fue el boom señores cuando en la feria de juguetes en los eeuu fue un boom enorme todo el mundo estaba esperando porque ya ustedes saben que ha sido también una una algarabia este personaje en la serie mandalorian mandalorino en español en la serie mandalorino de disney plus entonces todo el mundo estaba ansioso de conocer el personaje físicamente este que está aquí es una estatua de una estatua una figura normal rígida miren aquí como un poco de goma lo increíble señores les voy a mostrar los ojos que tiene miren están wow están muy bien hechos se ven muy muy reales o sea es algo increíble tiene unos ojos que se ven reales y se le mueven las manos y la cabeza eso es lo único que hace esto es para dejarlo ahí tranquilo y no usarlo mucho decoración pero a mí me encanta pero mi preferido de todos recuerden que es en idnf pueden seguirnos en action toy españa y porque no también action toy belgica que es action toy belgique en france si no action toy españa allí ustedes pueden compartir si son amante de la filmes las series los dibujos animados los juguetes playmobil lego pero aquí estamos hablando de star wars voy a sacar este ay oigan escúchenlo escúchenlo ay dios mío eso es un este sí es chulo este me encanta a mí miren señores que monería que monería ustedes si quieren que si está acostado está tranquilo cierra los ojos lo mueve este tiene los ojos un poco más como se ven más reales más humanos diría yo y éste miren tiene unas 25 combinaciones más una 25 27 combinaciones diferentes de sonidos y movimientos él mueve las cabezas mueve las orejas levanta los brazos hace sonidos es bien chulito él viene vestido con la bata en tela se siente en las orejas super real es una cosa miren es muy flexible es suave es mi mía es una cosa como a mí personalmente eso es un regalo para navidad que uno le puede hacer a sus hijos yo no puedo hablar mucho porque la mía anda por ahí y ella es fanática o sea ella lo ve y ella mamá mira mamá yo quiero esto cada vez que lo ve ella dice que lo quiere este que está aquí lo ganó uno de nuestros seguidores de action toy en un concurso porque en action toy hacemos concursos señores y ustedes ganan miren lo que gana una persona ustedes ganan premios llaveros libros cd y en este caso alguien ganó esta figura de baby joda vamos a hablar un poco de la versión joven de yoda del jedi uno de los jedi más famosos porque yo cuando pequeña no no era muy fan de star wars pero mis hermanos sí y tengo muchos recuerdos de de yoda la versión grande porque aquí de chill no es lo mismo esto es en la serie el otro es en la película y esa es la versión joven que es muy real se parece muchísimo a la oigan a mí me encanta porque él con su ruido hace que te está tú sabes la fuerza y cerrando inspirándose aquí tengo a los papá noel porque esos son los regalos que ustedes pueden hacer señores para nicolsa nicolás no sé si en algunos países américa latina lo celebran celebran el día de reyes lo sé que es en enero pero sí se está usando mucho la moda de celebrar santa claus y yo pienso que es un súper regalo tengo aquí también que estos son los próximos vídeos que vamos a hacer sobre las muñecas nuevas que salieron de disney work que son unas princesitas muy bonitas en coqueticas a mí me gustan mucho pienso que alguien en mi casa la va a tener y dragon ball esto y esto yo soy fan número uno a mí me encanta dragon ball yo lo veía todas las tardes en mi casa si yo lo veía señores eso era una cosa a la 4 de la tarde estaba yo viendo dragon ball z y ya saben pueden comprar estas muñecas que van a salir muy pronto de disney world en y de 9 y de 9 si es una y una de y un 9 y lo mismo con las figurinas de dragon ball z nada ya saben el regalo para sus hijos o porque no para su marido porque mi adorado esposo que ya todos conocen richard bland él es fan de star world de muchísimas otras cosas y lo colecciona entonces quizás nadie sabe si su esposa le hace ese regalito a él él no entiende el español así que yo puedo decir todo lo que yo quiera nos vemos y espero que le haya gustado el vídeo no soy una experta pero aquí estoy disfrútenlo y recuerden señores regalito para navidad el baby yoda yo lo recomiendo que lo que sí que lo hagan lo lo regalen chao chao chao